El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, se ha desplazado este jueves hasta la residencia de San Miguel del Monte, en Miranda de Ebro, para clausurar el programa mixto de formación y empleo Jardines del Monasterio 2020-2021, que concluye el próximo lunes 31 de mayo. Se trata de un programa de formación y empleo de garantía juvenil que, con una duración de seis meses y un total de 900 horas, incluye formación teórica en alternancia con trabajo efectivo a través de la ejecución de obras o servicios de utilidad pública e interés social. Su objetivo es cualificar profesionalmente a los participantes en la especialidad de jardinería y forestales, al mismo tiempo que realizan una obra o servicio con la finalidad de facilitarles la adquisición de competencias profesionales para que puedan acceder con mayor facilidad al mercado laboral y obtener un puesto de trabajo. En este caso, se ha trabajado el mantenimiento, plantación y cuidado de los jardines exteriores e interiores de la Residencia de San Juan del Monte. También han rehabilitado parterres y han actuado en caminos colindantes en vías forestales de la zona. Al mismo tiempo, han creado un vallado perimetral de madera en zonas y caminos de la finca de la depuradora. Los destinatarios han sido alumnos, preferentemente sin cualificación, inscritos en garantía juvenil de hasta 30 años y que carecen de prestaciones, al mismo tiempo parados de larga y muy larga duración, incluyendo aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo. Han participado un total de ocho personas, siete hombres y una mujer, que iniciaron su formación el pasado 1 de diciembre. El presidente de la Diputación, César Rico, ha manifestado su satisfacción con el trabajo realizado en este proyecto, al tiempo que ha avanzado que en torno al 70% de las personas que participan en estos planes de empleo encuentran oportunidades para incorporarse después al mercado laboral. En el mismo sentido, se ha pronunciado el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, quien ha celebrado el éxito de estas acciones, que se traduce en una elevada tasa de inserción de los participantes. En torno al 70% de las personas que hacen los cursos de formación y empleo luego tienen una oportunidad de incluirse en el mercado de trabajo. Habéis colaborado en poner más bonita esta finca, que ya de por sí es bonita, pero bueno, de vez en cuando hay que hacerle un lavado de cara, un lavado de chapa, y vosotros habéis contribuido a que hoy sea más agradable visitar la residencia. El éxito de esas acciones. Estamos hablando de prácticamente un 72% de tasa de inserción en estos programas. De lo que se trata es de que vosotros encontréis un trabajo. Es el objetivo principal de que hayáis estado bien formados, que hayáis estado a gusto. Con un presupuesto total que supera los 114.000 euros, el programa Mixto está promovido por la Diputación de Burgos y cofinanciado por la Junta de Castilla y León. De esta forma, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León subvenciona para esta fase 36.648 euros. Durante el acto, se ha hecho entrega de los diplomas acreditativos del curso de formación.